Hola chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Lo primero de todo quería daros las gracias. Gracias por todo vuestro cariño, por todo vuestro apoyo, porque poco a poco este canal va creciendo y es algo que me hace muchísima ilusión. Y por otro lado, hoy os traigo 4 recetas que como siempre las vamos a tener listas en tan solo unos minutos. Así que no me enrollo más y comenzamos. Para esta receta vamos a necesitar un bote de lentejas cocidas, aceitunas. Yo voy a utilizar estas que son con anchoas sin potenciadores de sabor, que es algo muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Y además es reducido en sal. Un aguacate, un trozo de cebolla, dos latas de atún al natural o en aceite, el que consumáis vosotras en casa, un tomate y un trocito de pimiento rojo. Una vez que ya las tenemos bien lavadas, las ponemos en un bol y le vamos a añadir la verdura, la cual como podéis ver ya la tengo cortadita en trocitos no muy grandes. Incorporamos las dos latas de atún. Ahora le voy a añadir las aceitunas, las cuales las voy a partir por la mitad. Por cierto, se me ha olvidado deciros, de cebolla he echado un cuarto y de pimiento rojo lo mismo, otro cuarto. Lo movemos todo. Y ahora vamos a preparar el aliño. Ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Vinagre de manzana. Un poco de sal. Y pimienta negra. Lo movemos todo. Y se lo incorporamos a nuestra ensalada. La volvemos a mover bien. Y ahora la vamos a meter en la nevera por lo menos un par de horitas que esté bien fresquita y ya solamente lo que nos quedaría por hacer sería emplatar y disfrutar. Para la comida de hoy voy a utilizar perejil. Me gusta este que es congelado porque me resulta muy práctico, la verdad. Tres patatas grandes, media cebolleta, tres dientes de ajo y un par de buenos filetes. En esta ocasión son de ternera blanca que salen súper tiernecitos. Una vez tenemos las patatas peladas y bien lavadas, lo que vamos a hacer va a ser cortarlas en láminas finas. Veis, más o menos de este grosor para que se nos hagan rápido. Ahora vamos con nuestra media cebolleta. Y por último con nuestros dientes de ajo, lo que vamos a hacer va a ser quitarle el germen de dentro para que no nos repita. O por lo menos eso es lo que dicen. Ahora vamos a coger un tupper y vamos a poner nuestras patatas cortadas. Nuestros dientes de ajo y la cebolleta. Un poquito de sal. Pimienta negra recién molida. Y un poco de perejil. Le ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Cerramos nuestro tupper. Lo movemos un poco. Que quede todo bien mezclado. Y ahora lo vamos a llevar al microondas durante 8 minutos aproximadamente. Una vez pasado ese tiempo, pincharemos la patata. Si está blandita, está lista. Si no, pues los iremos metiendo en intervalos de 1 o 2 minutos. Los filetes los voy a hacer a la plancha. Sé que es una manera muy sencillita de hacer. Pero bueno, es lo que vamos a comer hoy. Eso sí, voy a utilizar este pincel que os enseñé en la última compra. Vamos a ver qué tal es. La sal yo la pongo directamente en la sartén. Y una vez que la tenemos bien caliente, ponemos nuestros filetes. Le damos la vuelta. Y lo sacamos. Ya las he sacado del microondas y mirad qué pintaza tienen. No sabéis lo bien que huelen. Y nada, como veis, ha sido una receta súper fácil de hacer, muy rapidita. Y nada, lo único que nos queda por hacer es emplatar y disfrutar. Para esta receta vamos a necesitar 3 patatas, 2 huevos, los cuales los vamos a cocer, un trocito de cebolla, una o dos latas de atún. Ya sabéis que yo siempre utilizo atún al natural. Aceitunas negras o aceitunas verdes, las que más os guste. Eso sí, os aconsejo que sean sin hueso para después no llevarnos ninguna sorpresa. Algún tomate entero pelado. Me gusta utilizar estos por el juguito que suelta, que es que luego queda la salsita increíblemente rica. Y por último, un trozo de pimiento rojo y otro de pimiento verde. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner en una olla abundante agua, un buen puñado de sal, porque las patatas lo requieren. Y ahora sí voy a añadir las patatas, las cuales las he pelado y las he partido por la mitad, para que se me cocinen lo antes posible. Y en cuanto las pinchemos y estén blanditas, las sacaremos. Como veis, ya tengo listas las patatas, las he escurrido bien y las he dejado enfriar. Ahora lo que voy a hacer va a ser trocearlas y ponerlas en un bol. Las que me seguís sabréis perfectamente que yo la patata nunca la cuezo con piel. Es que no me gusta el sabor que se le queda al final. Tengo la sensación de que le da un saborcito como a tierra, que la verdad es que no me agrada para nada. Prefiero pelarlas antes. Y como os he dicho antes, las parto por la mitad, para que la cocción sea más rápida. Y no las cuezo del todo troceadas, para que no se me deshagan por completo. Porque ya lo intenté en otra ocasión y la verdad es que se me desmenuza demasiado la patata. Y a mí me gusta esto así, pero como todo, para gustos, los sabores y los colores. Ahora vamos a cortar el huevo duro. Bueno, los dos huevos duros. Y ahora le vamos a poner la verdura. Como veis, yo ya la he troceado. La he troceado en trocitos ni muy grandes ni muy pequeños. Vamos a ponerle el trozo de pimiento verde, el trozo de pimiento rojo. Y habré puesto como prácticamente media cebolla. Ponemos las aceitunas negras, que como veis, las he cortado por la mitad. Habré puesto como medio bote. La lata de atún bien escurrida. Y ahora sí, voy a trocear los tomates en conserva. Como veis, son enteros. Y me gusta trocearlos encima del bol, porque ya veréis, o mirad, todo el jugo que suelta. Y esto sería una auténtica lástima perderlo. Así que, lo vamos a ir troceando directamente. Este comienzo, que es un poquito duro, siempre lo retiro, nunca lo pongo. Y ahora que ya tenemos todo troceadito en el bol, vamos a preparar nuestro aliño. Para ello, en un bol vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Otro chorro grande de vinagre de manzana. También le voy a poner un poquito de crema balsámica, esta que es sin azúcares añadidos. O como ya os he dicho, en otra ocasión, sí que tiene azúcares, pero azúcares escondidos, porque utilizan concentrado de uva. Pero es que me encanta, ya veréis como le voy a poner muy poquito. Una pizca de sal. Y ahora lo vamos a mover todo, hasta que vaya emulsionando. Y esto ya lo tengo, mirad como ha cambiado, ha cambiado el color, ha cambiado incluso un poco la textura, que está más espesa. Así que ahora vamos a añadírselo a nuestra ensalada. Incorporamos todo. Y lo único que nos queda es moverlo muy bien, que se impregnen todos los sabores. Y a mí personalmente me gusta este tipo de ensaladas frías, comerlas al día siguiente, que es cuando vamos. Ha cogido todo el sabor, el sabor de la patata está impregnada con el aliño, el pimientito, la cebolla, vamos. Y ahora que ya la hemos mezclado bien, lo que tenemos que hacer es meterla en la nevera, dejarla enfriar muy bien. Y como os he dicho, si lo hacéis de un día para otro, mucho mejor. Y nada, y disfrutarla. Para esta receta vamos a necesitar pasta, la que más os guste. Yo voy a utilizar espaguetis integrales, un cóctel de setas, nata para cocinar o leche evaporada y unas tiras de bacon ahumado. En una olla vamos a poner abundante agua, un buen puñadito de sal y ahora que ha roto a hervir es cuando añadimos la pasta. Mientras que se cocina nuestra pasta prepararemos la salsa. Vamos a pincelar la sartén con un poco de aceite. Ponemos las tiras de bacon y lo vamos moviendo hasta que se quede bien doradito. Llegados a este punto vamos a añadir las setas. Lo movemos. Y aquí le vamos a poner un poquito de sal y cebolla en polvo o como en este caso, cebolla granulada. Vamos a dejar que se cocinen las setas, que es lo que más va a tardar puesto que son congeladas y crudas. Y cuando ya las tengamos a punto, añadiremos la nata. Llegados a este punto, que ya está todo pues bastante melosito, cocinado perfectamente, vamos a añadir nuestro vaso de nata líquida. Lo movemos. Un poquito de pimienta. Lo movemos de nuevo. Apagamos el fuego y añadimos nuestra pasta. Lo movemos todo bien. Y ya la tendríamos lista. Ahora lo único que nos queda es emplatar y disfrutar. Y hasta aquí las recetas de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!